De gira de trabajo por Acapulco y la Costa Chica de Guerrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un amplio reconocimiento a la gobernadora Evelyn Sargado Pineda en sus logros y resultados de políticas públicas del bienestar, seguridad y la erradicación de la pobreza. La jefa del Ejecutivo Estatal lo acompañó en Acapulco a su conferencia matutina junto al Gabinete de Seguridad Federal, donde hizo patente su reconocimiento y el respaldo incondicional de seguir apoyando a Guerrero. Vamos a seguir apoyando con los caminos, se va a ampliar, la carretera es un compromiso hasta los límites con Oaxaca, la carretera de la Costa Chica. Quiero ver el avance que llevamos y estamos apoyando a Evelyn, que es una muy buena gobernadora. Se rayaron. La gobernadora señaló que los logros y resultados en seguridad han podido bajar índices en homicidios dolosos, secuestros y feminicidios, esos últimos en un 70%, pero gracias al apoyo del presidente de México. En Guerrero sí hay avances importantes, hay avances que sin duda son el resultado del apoyo que en todo momento nos ha brindado el gobierno de México. De la coordinación de los tres niveles de gobierno, de la política de diálogo permanente, siempre decimos diálogo, diálogo y más diálogo. Del ejercicio transparente del poder público, conciliación y unidad es lo que requiere nuestro Estado. El respaldo del gobierno de México a Guerrero se refleja en 36 programas federales y 55 subprogramas que benefician a un millón 100 mil personas, logrando la disminución de casi 190 mil guerrerenses que han salido de la pobreza de acuerdo al Coneval. Asimismo, la firma de convenio de adhesión al bienestar para garantizar atención médica a las personas que no cuentan con seguridad social. Informo Omar Horacio Ramos, RTG Noticias.